Con cuanta ilusión llegamos aquel día al altar Y más ilusión saber que ya tendríamos un hogar Confiando en el destino que muy pronto nuestro camino Sería bendecido por el hijo que anhelábamos los dos Era el complemento de un hogar casi perfecto Construido con la bendición de Dios Y el tiempo pasó y aquel ángel del cielo no llegó Y nuestra ilusión se fue perdiendo amargando el corazón Hoy vamos por la vida sangrando nuestra herida Con reproches que nos hacemos los dos Y algún día arrepentidos por el daño que nos hicimos Y aceptemos juntos la decisión de Dios Y el tiempo pasó y aquel ángel del cielo no llegó Y nuestra ilusión se fue perdiendo amargando el corazón Hoy vamos por la vida Hoy vamos por la vida sangrando nuestra herida Con reproches que nos hacemos los dos Y algún día arrepentidos por el daño que nos hicimos Y aceptemos juntos la decisión de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!